Gracias. Vamos a empezar en unos minuticos que ya estamos grabando, pero las pantallas apenas se están encendiendo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy domingo 6 de noviembre, siendo las 8 y 55 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 128 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo, para las personas que nos acompañan en las barras, para las personas que nos ven por redes sociales, para la doctora Ruth Verónica Muriel López, secretaria de Cultura del municipio de Envigado. Hoy vamos a hacer la siguiente presentación, aspectos relevantes de cultura del municipio de Envigado. También al director de patrimonio Juan Esteban Pajón, un saludo muy especial que nos acompaña también el día de hoy. Para nosotros siempre es un placer, doctora Ruth, tenerla. Admiro su trabajo, admiro todo lo que ha hecho por Envigado y bueno, qué bueno tenerla aquí en el recinto. Hoy rápidamente vamos a hablar del pez blanquillo matajuelo. El cuerpo de estos peces es alargado y ligeramente comprimido. La cabeza es delgada y la cola es bifurcada con filamentos alargados. La mandíbula se extiende por delante de la órbita del ojo. Presentan escamas en la mayor parte del cuerpo, en la cabeza y en las regiones torácicas. El opérculo es liso y tiene una gran espina filosa. Presentan entre 4 y 5 espinas dorsales, entre 53 y 57 radios blandos dorsales. El cuerpo de estos peces es azul-verde, dorsalmente más oscuro. El vientre es de color blanco-azulado y puede tener barras de color amarillo claro en los costados. La cabeza muestra serie de color amarillo y azul, además de rayas alrededor de los ojos. Dentro de la dieta de esta especie se encuentran cangrejos, peces, anfípodos, camarones, estrellas de mar y erizos. Una de las principales características de esta especie es la construcción de madrigueras, las cuales sirven como refugios del ataque de depredadores. Las principales amenazas que enfrentan estos peces son la sobrepesca, la degradación de sus hábitats como la minería, generación hidroeléctrica, erosión y la contaminación. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente, Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidente I, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente II, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto, Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Henao, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez estaba en este instante, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para nuestra apreciada invitada, la doctora Verónica Muriel López, acompañada de Juan José Pajón, Juan Esteban, disculpe, Juan Esteban Pajón, su coequipero. Un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales, igualmente a los empleados compañeros míos del Consejo Municipal. Señora Presidente, siendo las 9 am, voy a proceder a llamar a lista de asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Tana Carterini Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. León Alessander Elzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente, un feliz día para todos. Feliz día, David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días, Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días, presente, señora secretaria. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancourt. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. John Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Verónica Muriel López, secretaria de Cultura del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Aspectos relevantes de la cultura del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidente, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos en consideración el orden del día nominal. Sí, señora. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Motoria Castañeda. Sí. Leo Vales Andrés Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gavirianao. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí. Al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracay. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy bueno. Restrepo, Pablo, sí. Al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí. Al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Y sí, al orden del día. Sí, señor. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 consejales, perdón, 15 concejales por el sí al orden del día y dos concejales ausentes. Bueno, de nuevo, bienvenida, doctora Ruth, a este recinto. Siempre para nosotros es un placer tenerla acá. Comencemos, doctora Paula. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Ruth Verónica Muriel López, secretaria de Cultura del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Con aspectos relevantes de la cultura del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos. Muy buenos días, un saludo muy especial a las concejales, a la mesa directiva, por esta invitación que nos han hecho para tratar algunos temas relevantes que estaban en una propuesta inicial que se hizo para el aniversario de Envigado, en el que la cultura presenta unas posibilidades de fortalecer el patrimonio del municipio. Hoy vamos a presentarles el avance de algunos de estos procesos que se vienen adelantando. El primero es el diseño y montaje de la plataforma virtual para la difusión del patrimonio cultural. Bueno, este es un producto que hace parte del plan de desarrollo, juntos sumamos por Envigado. Tiene un valor de inversión de 56.740.076. Se trata de una plataforma virtual del patrimonio en Colombia y me atrevo a decir que en el mundo son muy pocos los municipios y los consejos que tienen una plataforma patrimonial. Por lo tanto, pues incluso en las experiencias e indagaciones, México, Colombia tiene una y esta sería la tercera en Colombia que tiene una plataforma a un nivel de misión de conocimiento, de publicación, de investigaciones y del patrimonio cultural de Envigado. Esta plataforma podrán visitarla, por supuesto, todos los investigadores, todas las personas que consideren que pueden y necesitan acceder a los bienes de interés cultural y que no pueden estar en presencia. ¿De qué se trata? Entonces va a tener avances de publicación del archivo histórico del municipio de Envigado. Tendrá una galería fotográfica de los 15 bienes de interés cultural. Tendrá videos representativos e históricos con nuestros historiadores. Una descripción histórica de los bienes patrimoniales. Las investigaciones que se vienen realizando con la Universidad de Antioquia, con el Centro de Historia y con otras instituciones de carácter académico en temas de patrimonio. Tendrá también un espacio, un micrositio de las publicaciones que los autores envigadeños tienen de la historia de Envigado. Y, por supuesto, una ruta muy importante que será el acceso y las rutas para ingresar a los BIC, para la reserva disponible de los espacios de infraestructura cultural y patrimonial. Y también para visitar los museos. Así que, pues, yo creo que es uno de los espacios más importantes que va a tener la cultura a nivel del patrimonio en Envigado. Allí vamos a alojar en lo posible toda la digitalización del archivo histórico de Envigado para todas las investigaciones. El segundo punto es la limpieza mecánica y digitalización del archivo histórico. Tiene un costo de inversión de 39.235.204. Me permito abrir comillas. Los documentos que conforman los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes y porque, basada su vigencia, se convierten fuentes de historia y componentes valiosos del patrimonio cultural de la identidad nacional. Esta es una cita que hemos extraído precisamente del Consejo Municipal. Es importante que se reconozca esta limpieza mecánica y digitalización de este archivo histórico para evitar que haga un daño en el tiempo, que se pierda tan valiosa comunicación y contenido que ha construido la historia de Envigado. Vamos a hacer la limpieza de 110.000 folios, digitalización de 27.500 folios y del 25% de la colección. Este material digitalizado estará disponible en la plataforma digital que anteriormente presenté. Este contrato ya está próximo a salir y se espera iniciar este mismo año esta limpieza. Y la inversión son 39.000.235.000 folios. Se nos fue, sí. Y la inversión 39.000.235.204. Otro de los compromisos que hemos tenido es el mantenimiento de los, de los, restauración de los monumentos y esculturas. Este es un trabajo que apenas vamos a empezar. No quiere decir que con esta primera inversión vamos a tener todos los monumentos en restauración, pero vamos a empezar con los dos primeros y más importantes por su tamaño, por su dimensión, por la complejidad de los monumentos. Vamos a hacer la restauración del mantenimiento del monumento de Cristo Rey y el mantenimiento de la Virgen de Carrá. Estos monumentos son fundamentales elementos que resguardan el pasado para el traslado de un mensaje del presente. Sirven para que el ayer no se pulverice con el paso del tiempo, sino que se conserve el sentido vigente en el ahora con adición de una estética inherente. Me parece que ya es muy importante que esos objetos que aparecen allí como parte del paisaje sean realmente cuidados, protegidos y se haga una ruta de formación para todos nuestros jóvenes, niños y adultos y la comunidad en general. Son monumentos que se han vuelto realmente importantes, pero que se ha perdido esa conexión entre la formación, la historia y la preservación. Entonces, aquí hay una inversión desde la Secretaría de Cultura y el municipio de 55 millones de pesos para estos dos monumentos, el cual yo le voy a pedir al director, si me permite, que nos haga una exposición de qué se va a hacer específicamente en esos dos monumentos, porque es una inversión generosa, pero que tiene unos componentes adicionales. Bueno, buenos días a los honorables concejales, a la mesa directiva, presidenta, vicepresidenta segunda, vicepresidente primero, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y los demás presentes. Bueno, básicamente lo que vamos a tener en cuanto a los monumentos consiste en el caso del Cristo Rey, entonces se hace un despintado de todo el monumento, vuelve y se le dan las respectivas capas de pintura, está muy deteriorado lo que tiene que ver con la corona, con el cetro, también se va a reparar la base en la cual se encuentra ubicada el monumento y también toda la jardinería del mismo. Y en el caso de la Virgen de Mármol de Carrara, que es la Virgen de la Concepción, hay que hacer un despintado de la misma, hacer un tratamiento especial a este Mármol de Carrara para que recobre su naturaleza y también lo que tiene que ver con toda la base donde se encuentra la Virgen, además de la respectiva limpieza. Gracias. La de la bota del día, la Virgen de la Concepción, si no que esa es una foto antigua, esa es la Virgen de la Concepción que está hecha en Mármol de Carrara y hace muchos años le echaron pintura y le han venido dando varias capas de pintura, lo que pone en riesgo el material, el mármol en el que fue construido. No, Carrara es el mármol, el tipo de mármol. Perdóneme, Carrara es una ciudad en Italia donde sacan el mármol para hacer todas estas esculturas, pero se llama Mármol de Carrara. Continuemos, doctora Ruth. En la última presentación que tenemos para ustedes, perdón, presidenta, el uso de la palabra. Creo que sí, doctora Ruth. En la última presentación, entonces, les vamos a contar las actividades de divulgación y patrimonial y convocatoria que queremos invitarlos, invitarlas. Pues ustedes saben que para el aniversario de Envigado tuvimos la primera convocatoria pública Estímulos al talento escultórico en Vigado Débora Mujer para el Mundo. Este proceso de selección se presentaron alrededor de 8 o 10 propuestas y por votación de tres jurados de la Universidad de Antioquia queda electo el señor Francisco Eduardo Toro. Su obra va a ser contratada y esperamos que este año o a principio del otro ya podremos hacer la inauguración del busto de la maestra Débora. Estaría pendiente definir el lugar donde va a estar este busto. Consideramos que debe ser en elección de la comunidad con tres puntos centrales en que la comunidad considere que el busto de la maestra Débora debe estar a razón de su ideología, de su historia. Queremos que sea muy participativo esta elección. Entre esta inversión, ustedes saben que fue 45 millones de pesos, también se va a exponer la obra del sembrador. Todos sabemos, concejales, que la obra del sembrador está en el salado, ¿cierto? Pero está en un deterioro demasiado, demasiado grande. Consideramos que el resarcir nuevamente la condición del arriero y la condición del sembrador en Envigado es una de las posibilidades más grandes que tenemos y por eso también se va a estimular la creación de la obra del sembrador que esperamos que este año también nos la entreguen. O sea, que estos dos monumentos son una de las inversiones más importantes que tenemos este año para preservar la memoria y la cultura de nuestros aportes y tradición oral. El Museo Casablanca para la difusión, todos pues tal vez querrán saber cómo va el proceso. El día de ayer, el viernes, recibimos la visita del embajador de Estados Unidos a la Casa Museo de Arango. Es una persona que ha estudiado mucho la obra de la maestra y está completamente interesado en apoyar todo el tema de la casa. Esto tiene pues también unas implicaciones de relacionamiento internacional con el propósito que la casa se busque un apoyo mayor porque la inversión para dejar la casa a punto, para la comunidad, para el mundo, se requiere una inversión bastante alta. El proceso del permiso del ministerio en el nuevo gobierno nos piden subir unos documentos a unas plataformas, más de 28 documentos, entre ellos un plan de salvaguardia. Entonces, la secretaría hará una contratación de un arquitecto o una arquitecta que tenga las competencias, esto va a ser también por convocatoria, para que nos ayude a hacer el plan de salvaguardia y podamos tener el permiso para hacerle el mantenimiento a la casa. Esperamos que este mismo año terminemos este proceso y iniciemos a hacerle los primeros auxilios porque finalmente son unos primeros auxilios para esperar pues que más recurso nos va llegando para ir ajustando todos los temas de la casa y poderla abrir a la comunidad. Bueno, e invitarlos también a tres eventos ya para finalizar, pues por lo menos mi presentación en esta parte de patrimonio que me parecía importante que ustedes vieran cómo va ese proceso. Permítanme un momento, invitarlos que en este cierre de año vamos a tener el patrimonio de la muerte, esto con el propósito, un evento que se va a hacer en el cementerio de San Pedro, perdón, sí, lo cambiamos para acá, ya se va a hacer acá en el municipio de Envigado porque consideramos que la pandemia dejó muchos temas de pérdidas, de duelos y desde el arte y la cultura es muy importante también encontrarnos con ese duelo a través de las artes. Hemos hablado también con el padre y pues nos está apoyando como para comprender otro sitio itinerante para hacer este tipo de proceso de conciencia importante y por importancia de la aceptación del mismo y los desapegos en el cementerio de Envigado. Algo muy importante es que el 11 de noviembre tendremos el natalicio de la maestra Débora Arango. Ese reconocimiento a los artistas se va a hacer al sector de las plásticas y para eso tendremos el diseño por la exaltación de la convocatoria del Busto Débora una serenata que le daremos al municipio con el evento de Corpo Tango de la Escuela Superior del Tecnológico de Artes Débora Arango en homenaje a la maestra en la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo en un evento de saberes ancestrales, este es el año en donde los saberes ancestrales van a estar en todos los temas de la política cultural, entonces el 18 de noviembre tendremos el encuentro de los saberes ancestrales que han forjado la historia del crecimiento y del progreso del territorio en un conversatorio que haremos de arrieros, silleteros, lavanderas, costureros y cocineras. Y patrimoniales de la cultura material y material en la Casa Museo de Bararango un conversatorio con Memo Ángel que se llama ¿Por qué bailamos en diciembre? 29 de noviembre, conversatorio con escritorio en Memo Ángel Reinaldo Espitalete y Humberto Restrepo. Y por último, las caminatas patrimoniales rurales el 2 de diciembre. Cordialmente invitados para cerrar este año del patrimonio, el natalicio a la maestra Débora Arango y ustedes saben que son muy bienvenidos también la comunidad que nos está escuchando. Todos bienvenidos y muchas gracias por la invitación. A usted, doctora Ruth, siempre por estar tan pendiente de todo lo cultural y que todo salga exitosamente. No sé si el director quiere complementar algo. Le doy entonces el uso de la palabra a los concejales que quieran preguntar. Doctora Paula, a favor, tener presente a Leo Alzate. Sí, señora presidenta. Doctor Bernardo, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Gracias, señora presidenta. Un saludo para ustedes, los miembros de la mesa directiva, los compañeros concejales, personal del consejo y las personas que nos siguen a través de la red de salud también a la doctora Ruth y a su acompañante. Es para presentarle una inquietud. Ahora que la veo hablando de restauradores, aquí en Vigado se da el lujo de tener un restaurador de talla internacional que se llama el maestro Rubén Darío Cano. Él ha restaurado muchas, digámoslo así, muchos sitios culturales en los Estados Unidos. Inclusive él reside en Nueva York hace muchos años. algún día cuando estaba el amigo Ricardo Arturo Gaviria, lo invitamos acá al consejo porque él es del lado del sector de la Magnolia, una familia grande, muy conocida de acá de en Vigado. Y el hombre se dedicó desde muy joven a la restauración y ahora que usted mienta que hay que restaurar, por ejemplo, algo de Débora, cosas muy delicadas, sería importante invitarlo a que él viniera. Él ocasionalmente viene por acá en Vigado y cuando viene pues a veces conversamos, tomamos tintico con él y sería muy bueno que usted lo tuviera en el inventario como un posible restaurador para obras importantes y que haya que preservar en en Vigado. Es una persona, pues yo no creo que haya otro mejor aquí en Envigado que él. Gracias, señora presidenta, muy amable. Le doy el uso de la palabra a Luis Maldonado. Sí, muchas gracias señora presidenta, a la doctora Sara, a Juan Pablo. Muy buenos días a todos los honorables concejales, a Ruth Verónica, a Juan Esteban Pajón, Juan Esteban Pajón. Sería muy importante, doctora Ruth, en el Museo de Arte Moderno hay más de 235 obras de Débora, ¿cierto? Y también las otras las tiene la doña Cecilia, con la que se hizo el negocio de Casa Blanca. Sería muy importante, ya que estamos trabajándole fuertemente a la Casa Museo, porque yo estuve visitándola y muchas de esas obras, pues no la mayoría, pero sí parte de esas obras, qué bueno que volvieran otra vez a la Casa Museo. Esa sería como una tarea muy importante para que realmente las personas que vienen a visitar la Casa Museo miraran parte de estas obras que se las donaron al Museo de Arte Moderno, pero empezar como una acción y ahora que tenemos pues como el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que de pronto nos dan recursos o no sé qué, hacer unas acciones para que recuperar esas obras. Qué importante tener a nosotros aquí en nuestro municipio, no que estén allá en un museo, pues muy bueno para la parte universal, pero nosotros también vamos ya en las visitas a la Casa Blanca, va a tener la posibilidad la gente de admirarlas. Esa parte es muy importante, la presentación que hace hoy la doctora Ruth Verónica. Nos falta trabajar mucho también, doctora Ruth, la parte de patrimonio y todo lo que tiene que ver con la parte rural. En la parte rural también está la parte histórica. Yo tengo en estos días que encontrarme con una persona que ha dedicado a la investigación de cómo surgió, por ejemplo, Las Palmas. Cierto, tiene toda la historia. Él se puso y organizó una con familias y me dijo que tenía mucho y qué bueno recuperar eso, porque de la parte rural, el referente más grande que teníamos que era en todo el alto, que estaba la casa por donde pasaban los arrieros y era aquí donde dormitaban antes de seguir para Bogotá. Pues la compró a donde hicieron el centro comercial y tumbaron toda esa casa. Pues ya hace tiempo, pero en esa parte alguien mencionó que esa casa había de ser patrimonial y al poco tiempo se desapareció, sí. Pero muy bueno investigar para que no nos quede, porque si nosotros tenemos en la parte rural del municipio de Envigado es más o menos casi el 80% de territorio, imagínense qué importante sería tener todo lo que tiene con los ancestros de Perico, de Pantanillo y de Las Palmas. También tenemos la parte del vallano. Yo creo que es importante que hagamos algo en cuanto a la parte de cultura y patrimonio de la zona rural. Muy amable. Muchas gracias, señora presidenta. Le doy el uso de la palabra a Leo Alzate. Gracias, presidenta. Un saludo muy especial para todos los que están en las barras. Un saludo muy especial. Bueno, inicialmente, pues decirles que me alegra mucho, doctora Ruth, que por fin ya vamos viendo la luz al final del túnel. Yo estaba muy preocupado por cada uno de los, y sigo estando muy preocupado, porque de todas maneras lo que ustedes nos muestran, si bien es un inicio, yo sé que es corto a todo lo que tenemos que hacer en términos de recuperación del patrimonio. Tal y como lo indicaba el director, pues lo que se ha hecho, por ejemplo, con la Virgen o el monumento que está ahí junto a la Bota del Día, yo no sé en qué momento eso se le ocurrió a alguien, pues tomar la decisión de pintar semejante escultura, ¿cierto? Yo creo que eso también hace parte de ese desconocimiento que hoy todavía tenemos respecto a lo que significa un bien patrimonial. Pero enhorabuena, pues el alcalde crea esta dirección y esperamos que en lo que resta de esta administración, pues tengamos avances significativos en términos patrimoniales. Yo aplaudo el hecho de que vayamos a intervenir la Virgen. Uno pasa por allí y realmente esa escultura está muy deteriorada, el jardín muy feo. Yo espero que a la par de lo que vamos a intervenir en esta escultura, pues también haya una intervención desde la jardinería. Es decir, que sea agradable el poder ver nuestros bienes de interés cultural, en este caso las esculturas, pues en buen estado. También me alegra mucho ver que ya también vamos a intervenir el archivo histórico de este consejo. Aquí está la historia misma del municipio y eso hay que también reconocerlo. Sé que es poco dinero, pero yo sé que usted hace todos los esfuerzos para que podamos tener ya digitalizado todo este archivo. Creo que digitalizar ese archivo va a ser algo histórico también para este municipio, el poderle dejar a los envigadeños su memoria casi que rescatada y resguardada. Y finalmente, pues recordarle que ojalá que en el presupuesto del año entrante también miremos la casa consistorial, este frontis que también está bastante deteriorado, que podamos incluirlo en esas apuestas de aquí en adelante. En estos días vino de sur a hablarnos de los avances que han tenido con la Fernando González, pero ahí seguimos sin tener adelantos significativos. Ustedes saben que esa escuela también representa para los envigadeños un referente muy importante, y no solamente para el municipio, sino para la nación. Entonces, qué bueno que podamos agilizar lo que haya que agilizar. Yo sé que son permisos, todos nos quedan los permisos, pero creo que si nos ha de tocar ir hasta Bogotá, pues habrá que hacerlo, porque no podemos seguir excusándonos en la idea de que no tenemos un permiso del ministerio, pero no hemos agotado realmente todas las instancias para poder lograr lo que tenemos que hacer. Por lo demás, felicitaciones al director, muchas gracias por todo lo que viene haciendo también. A María Teresa, que también viene trabajando de la mano con ustedes. Y que es una apasionada por estos temas. En fin, yo me alegro mucho y celebro la creación de esta dirección, porque es de empezar a construir el patrimonio y el legado que necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan de aquí en adelante. Muchas gracias, sobre todo, porque yo sé que usted, doctora Ruth, lo que uno le pide, usted hace lo posible por poderlo conceder. Muchas gracias por venir y estaré muy atento a que estas obras inicien prontamente. Gracias, presidenta. Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para la mesa directiva, igualmente para los compañeros concejales, a la doctora Ruth, al doctor Paón, igualmente muchas gracias por estar acá, entre las personas que nos encuentran en la barra y las personas que están conectadas. No, pues para esta semana está programado la inauguración de la calle de la Buena Mesa, ¿no es cierto? Creo que esta semana ya se ha estado trabajando intensamente, incluso en horas de la noche, para que el alcalde lo quiera hacer de pronto esta semana. Hay dos, tres esculturas muy referentes. Está la Virgen del Carmen, que es una virgen que está en el barrio Jardines, desde hace más de, creo yo que, más de 80 años. Casi que desde la fundación del barrio Jardines, está la Virgen del Carmen, que es la que está ahí ingresando por la calle 30 Sur, sobre la 44, a mano izquierda. Incluso en este momento la tienen cubierta, pues obviamente para que el trabajo y las deterioro. Y hay dos esculturas más, que también están lo que es Pedro Rimales, que está todo el frente de la Virgen del Carmen, en la misma calle 44, con la 30, y está el arriero. El arriero también es una escultura que viene siendo desde el año 76. Fue muy contemporánea cuando Arenas Betancur y eso creo que la de la cerca, ahí bajando por Colombia, coge la autopista, ahí en Suramericana, que es la que está del arriero. Entonces yo creo que también son esculturas que, pues por la importancia de lo que estamos inaugurando ahora, la calle de la Buena Mesa, que yo me sueño que ese barrio se convierta en el primer centro comercial a cielo abierto con toda la infraestructura y con todo el potencial que hoy ya tiene. Casi que esa peatonalización de esa T, o esa L, digámoslo así, es como el comienzo a que ese barrio termine en un centro comercial a cielo abierto porque tiene todos los ingredientes ya, tiene los aules, tiene la parte de decoración, iluminación, lámparas, tiene la parte gastronómica, en fin, ya considero que enhorabuena viene esta peatonalización a sumarle a ese proyecto que de pronto, pues en un futuro lo podamos tener. Entonces sería como ponerle atención a esas tres esculturas, yo no creo que la restauración sea demasiado costosa en estas tres para aprovechar de que en la inauguración o si no después las tengamos bien expuestas y que de pronto también hagan parte de ese amoblamiento y ese urbanismo que ya pues obviamente vuelve y lo repito se inaugura en esta semana entrante. Sería eso. Y yo no sé, pues yo había hablado la vez pasada, doctora Ruth, si nosotros teníamos un inventario completo de todas las esculturas del municipio de Envigado, tanto las que fueron hechas por la misma administración como también que las personas también han hecho una cantidad de esculturas y de obras de arte que de pronto lo tenemos que tener en consideración para poder tener ese inventario bien en forma porque vuelvo y lo repito como bien ustedes lo pusieron acá en la imagen de Cristo Rey y esta imagen aquí en la frente de la bota del día que no sé hasta dónde creo que parte de esa escultura fue gestionada y donada por Horacio Gallo que era el propietario de la bota del día no sé hasta dónde pues yo tengo como alguna noción podríamos investigar un poquitico más allá creo que él fue el que hizo traer ese mármol o algo pero creo que intervino él mucho en esa imagen de Carrara que tenemos ahí de pronto también saber un poco más de esa historia y aprovechar ahí como dice nuestro presidente de patrimonio de la comisión de patrimonio que está contiguo a la casa de Borarango no es cierto entonces es interesante tener ahí un jardín bien espectacular porque obviamente se nos suma a esa parte del urbanismo de lo que se viene hasta 43 a conectar con el parque y a conectar con el pasaje aquí de la alcaldía de manera que es eso y obviamente pues la casa consistorial sí tenemos que hacer una una obligada importante yo creo que antes de terminar esta administración algo tenemos que hacerle a esa casa patrimonial no sé qué pero está en un estado lamentable que si la dejamos otros tres o cuatro años más yo creo que vamos a tener inconvenientes ahí con el ladrillo de la fachada y todos los lagrimales las goteras incluso aquí en la misma techo tenemos problemas de humedad y si bien la parte del consejo pues se le cambió todo el techo y la teja pero en la parte de las oficinas y donde está el resto de la casa no le hicimos absolutamente nada entonces es muy bueno intervenir al menos el techo para prevenir todas las humedades que tenemos en este momento y goteras eso sería como una intervención como una urgencia manifiesta digo yo porque si no la casa se nos va a caer con absoluta seguridad y más este invierno que ya están diciendo que se va hasta marzo entonces no sé hasta dónde aguante la casa otros tres o cuatro meses con la cantidad de agua que nos está cayendo sería eso señora presidenta y muchas gracias por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra Juan Pablo Montoya vicepresidente segundo muchas gracias señora presidenta un saludo para usted para los nobles concejales para las personas que hoy se encuentran aquí en las barras y aquí donde siguen pues las redes sociales hombre yo pienso que frente al tema de Casa Blanca pues podemos decir aquí muchas cosas de que hay que hacer por esa casa pero es que cuando estuvo el presidente Duque no nos ayudó y ahorita que está Petro nos coloca trabas de 28 documentos entonces el gobierno nacional declara se declaran bienes que son responsabilidad de ellos nosotros queremos intervenir para protegerlos para salvaguardarlos tenemos el recurso pero ya no nos lo permiten entonces las cosas hay que decirlas como son doctor Johnny y a los honorarios concejales es que en Vigado tiene toda la voluntad pero necesitamos la voluntad del gobierno nacional aquí tenemos un gobierno que llega a la presidencia le dice en campaña que va a apoyar decididamente la cultura y el patrimonio pues que ya estamos cansados de carreta necesitamos son hechos concretos para que el arte y la cultura pues tenga la fuerza que se merece en Colombia sabemos que ese puede ser un elemento diferenciador en el tema del turismo y en el tema de generar recursos pero tiene que haber voluntad para que las cosas se puedan hacer yo hoy quiero saludar a nuestra secretaria Ruth Verónica y a felicitarla porque yo pienso que todas las personas que llegan a un cargo a trabajar por la cultura y el patrimonio son personas muy valientes y son personas valientes porque a la cultura y al patrimonio en cualquier territorio en cualquier territorio de Colombia siempre se le entrega un recurso muy limitado y se le entrega un recurso muy limitado pues uno entiende porque los alcaldes los gobernadores y los presidentes pues tienen que optar por otro tipo de atenciones pero creo que también hay que empezar a darle a la cultura la altura que se merece para que en realidad los territorios puedan entrar a vender su patrimonio y su cultura como un atractivo social primero que todo como un atractivo para sus mismos ciudadanos como un atractivo turístico para que en realidad el municipio de Envigado pueda venderse en otros territorios pero también tenemos que entender que esa es nuestra historia y que uno no puede pasar y no valorar ni reconocer lo que se ha hecho en su territorio a lo largo a lo largo de los años y aquí resalto toda la digitalización y esa plataforma que ustedes están creando para visibilizar todo el el desarrollo y todo el componente documental que hay en nuestro consejo municipal en nuestro archivo porque la verdadera historia de Envigado está aquí aquí fueron donde tomaron las decisiones más importantes de Envigado aquí es donde se toman las decisiones más importantes de ciudad aquí hay documentos que respaldan esas decisiones la creación de un hospital la construcción de una parroquia tan importante como Santa Gertrudis una cantidad una cantidad de elementos que definitivamente tenemos que empezar a resaltar y quiero exaltar hoy que en Envigado en nuestro cementerio se empiecen a hacer actividades artísticas y actividades artísticas que también tengan esa trascendencia de llegarle a la transformación del ser humano entonces ese proceso que usted quiere hacer en el cementerio y hago una pregunta ¿cómo llama nuestro cementerio? ¿tiene algún nombre específico el cementerio de Envigado o simplemente tiene ese nombre exacto cementerio de Envigado no más entonces ahí habría de pronto quisiera saber porque inclusive el diseño cuando se mira ese cementerio desde la parte superior tiene un diseño muy bonito y creo que es una forma también de vender nuestro cementerio y que la gente venga y lo visite yo voy a decir una cosa bien simpática cuando yo voy caminando entre Envigado y paso por el cementerio yo entro a ese cementerio porque ahí uno entra y siente al interior de ese cementerio como una tranquilidad y una paz lo más interesante bueno yo a veces soy como raro también pero entonces creo que a mí me gusta entrar a ese cementerio y me gustaría que mucha gente también entrara y disfrutara de entrar a ese cementerio ahí hay unas cosas hay gente que le tiene miedo a eso yo no le tengo miedo a pasar y a disfrutar de estar allí algunos momentos y contemplando contemplando de ese allá hay poco ruido ¿cierto? allá hay poco ruido la gente poco habla los que allá reposan poco y poco se manifiestan pero la verdad es un ¿es mucho qué? bueno allá también se puede disfrutar de muchas cosas pues mis estimados compañeros entonces ahí yo pienso que tenemos mucho para hacer y finalmente quiero preguntarle mi estimada secretaria y es esos bustos de los que estamos hablando que si bien son muy importantes para la ciudad yo quisiera preguntarle esos bustos que le aportan a la ciudad ¿cierto? desde lo histórico desde lo patrimonial desde lo social desde lo turístico y hago esa pregunta porque yo quisiera saber por ejemplo si la oficina de turismo hace un tiene datos de cuánta gente visita cada busto y por qué visita cada busto ¿cierto? habría a mí me gusta no pues sería interesante colocar ahí un QR por decir algo colocar un QR y que ese QR la gente llegue lo visite y que encuentre toda la información de ese busto que nos llega quién es el autor qué material tiene y cuántas personas visitan ese busto para ver qué tan significativo desde el punto de vista turístico a mí me parece muy interesante conocer cuántos cuántos bustos o cuántas esculturas en Colombia son construidas con ese tipo de material que se hizo ahí la obra de la bota del día de la Virgen de de la Concepción de la Concepción ahí en la bota del día cuántos cuántos bustos hay en ese material en Colombia porque ese también puede ser un atractivo interesante por ejemplo la escultura que tenemos ahí en Pavesgo que la hizo en su momento el papá de Johnny en qué material está hecho quién era quién era Paco Mío Vélez ese Pavesgo qué tan importante ha sido para Colombia en términos en términos de lámparas bueno también que Johnny también ha sido un sucesor de todo ese proceso histórico de su padre y cómo la familia pues de Johnny Vélez viene también trabajando por la cultura de nuestro territorio creo que que la diferencia entre las grandes ciudades y nosotros los que estamos como ciudades emergentes es que cada ciudad construye su guión histórico y su guión patrimonial y sale y vende su guión patrimonial y vende su contenido histórico porque la gente no viene porque no no ve nada interesante para venir a ver pero si usted le vende lo importante de cada obra y la trascendencia que tiene eso para la ciudad e inclusive me gustaría conocer a profundidad cada escultura de Envigado para saber por ejemplo el autor de cada obra ahorita Bernardo Mora nos hablaba de un restaurador muy importante yo quisiera saber si ese restaurador o ese escultor ha hecho alguna escultura de autoría propia aquí en nuestra ciudad porque si hace restauraciones en Nueva York y hace restauraciones en otros países pues es una persona con alto reconocimiento internacional entonces porque no tenerlo también con alguna escultura importante dentro de nuestro territorio y hay otras personas muy interesantes hablamos de Oscar Estrepo que es un egresado de la Escuela de Artes de Borarrango y que también ha hecho una restauración importante dentro de nuestra ciudad y muchos escultores que podíamos estar citando aquí entonces a usted agradecerle doctora Ruth Verónica a Juan Esteban Pajón porque creo que vienen haciendo un trabajo muy importante por Envigado al alcalde que a buena hora creó la Secretaría de Cultura y esta dirección para ponerla al servicio de los envigadeños muchas gracias señora presidenta por permitirme el uso de la palabra bueno doctora Ruth te doy el uso de la palabra entonces para que respondas bueno consejales muchísimas gracias bueno lo primero que les quiero contar es que en las reuniones que hemos tenido con el Consejo Metropolitano de Cultura la que hace parte del área metropolitana y todos los secretarios del Valle de Aburrá hemos hecho o estamos elaborando un manifiesto y un documento de proyecto para invitar en el mes de diciembre a la ministra para contarle la preocupación y expresarle nuestra preocupación por el aumento del recurso para las artes y eventos y la disminución del recurso para el patrimonio todos sabemos que en este nuevo gobierno más allá de esto y no quisiera referirme a esto pero sí dejar como una reflexión y es que el balance del aumento para la cultura no debe estar solamente para eventos sino también para el tema ancestral y para el tema del patrimonio por esta razón el proyecto que le vamos a presentar a la ministra en el mes de diciembre recoge todas las preocupaciones del IPA de todos los secretarios del Valle de Aburrá en donde presentamos una ruta para que el patrimonio tenga un recurso porque si aumentan por un lado y nos bajan el presupuesto del patrimonio pues no vamos a tener como acceder a que podamos mantener viva no solamente la memoria material sino que la memoria inmaterial con respecto al maestro Rubén Darío Cano con todo gusto concejal si usted me permite el contacto yo lo contacto como también se va a tener en cuenta pues todas las experiencias de nuestros artistas restauradores se va a contratar también importante que sepan que el arquitecto o la arquitecta que por convocatoria salga beneficiado elegido para este nuevo propósito del plan de mantenimiento esta persona tiene también entre sus obligaciones generar un plan de mantenimiento de la casa consistorial para que sepan pues que no la hemos dejado por fuera que para nosotros es una gran preocupación y sé que para el alcalde Braulio Espinosa Márquez que también nos ha apoyado muchísimo con el tema de comprender poco a poco que la inversión también en temas patrimoniales es muy importante y de la cual él está dispuesto a apoyar en esta primera fase de mantenimiento este restaurador nos va a dejar entonces también como insumo esa ruta de plan de la casa consistorial qué debemos hacer y cómo lo vamos a hacer importante resaltar concejal concejal Lubín con respecto a su preocupación o su inquietud y su recomendación de las veredas de la historia de las veredas desde hace más de un año y medio se vienen investigando los 39 barrios y todas y todas sus veredas con con el centro de historia entonces ese proceso ya se está haciendo este año nos van a entregar ya un nuevo documento de investigación del resultado de esas veredas de las veredas y también importante decirles como valor agregado que vamos a tener la investigación del Zainete que el Zainete también se había perdido en Envigado entonces vuelve el Zainete de la Zona 3 a nuestro Envigado también se va a estar investigando la historia de los coleccionistas que si bien han tenido representación no han tenido publicaciones no se ha contado desde fondo cómo ha sido ese proceso de los coleccionistas con respecto a los monumentos para de manera informativa son 163 concejal Johnny 163 monumentos creo que usted me hizo esa pregunta de más o menos el mapeo de los del inventario son 163 monumentos y pues lógicamente en temas de inversión este es un primer arranque cierto ya el otro año estaremos pensando en esos otros monumentos que poco a poco con inversión y con gestión vamos a ir restaurante cierto pero hay que hay que hacer este primer proceso en cuanto al cementerio para de carácter informativo se llama cementerio parroquial de envigado y ese es su nombre por el programa de plan de medios de la secretaría de cultura se viene ejerciendo una ruta de comunicación de la cultura para nosotros es una gran preocupación que la cultura no se comunique como debe ser no puede ser la comunicación de la cultura como se comunican los demás los demás asuntos de la comunicación por eso nosotros hemos hecho un plan de comunicación en donde también vamos a tener esos QR pero no todo el mundo va a poder acceder al QR cierto por ejemplo en el caso de las veredas es muy complejo el tema del acceso a los medios virtuales y para ellos estamos buscando otras estrategias sin duda hay mucho todavía por hacer en el tema concejal de cómo articular el turismo y la cultura y la educación esos monumentos mientras no tengan una ruta de formación de educación y de turismo y un diálogo entre esos tres eslabones seguramente van a ser parte del paisaje me disculpen el término pero si no le damos un sentido de formación de educación y de turismo en donde todas esas unidades la unidad ejecutora con la cultura busquemos una ruta para que el turismo entre llegue a los monumentos se forme y le encontremos una razón de ser a ese monumento pues lógicamente no habrá pues como una no será un asunto valioso y ya estamos trabajando en eso de hecho nuestros corredores patrimoniales trabajan paran en distintos puntos de los monumentos para contarle a los niños jóvenes adultos quiénes eran esas personas qué construyeron en nuestra historia en Vigadín a ver qué más se me pasa a ver qué más por acá por acá tome noticas yo creo que con el tema de los de los caminos ancestrales ahí también tenemos una una ruta importante a mediano y largo plazo seguir yo diría que más bien a corto y a mediano seguir trabajando con ese fortalecimiento de los caminos ancestrales que no están lejos de nuestra historia de nuestros arrieros no sé si algo más se me pasa de pronto con la venia señora presidenta volverle a reiterar lo de las obras que están en el en el museo moderno que son bastantes y también la colección de vajillas y cerámicas que tiene la sobrina doña Cecilia que en la familia pues usted acaba pasando el tiempo y le pierden interés digamos la gente digamos joven no va a lograr mucho todo lo que tuvo que ver con esa colección y el otro punto que quería decirles mire Envigado tiene un programa que se llama Envigado Flores entonces si de pronto usted habla con medio ambiente y que bueno que una acción es una acción de esa fuera envellecer toda la parte exterior de la casa museo eso si no nos cuesta pues se puede hacer por medio ambiente yo ya estaba en dos en dos acciones de medio ambiente Envigado Flores y sería muy bueno que esa pared y todo un jardín bien hermoso de entrada llama la atención ¿cierto? si muchas gracias Concejal con respecto a las obras del Museo de Arte Moderno es importante agregar pues que estas obras se ha dialogado con el museo y están dispuestos a hacer articulación de tipo formación eventos y todo esto pero el tema de dejarlas pues en el municipio si es un tema un poquito más árido en lo que no nos han permitido todavía entrar a este proceso de volverlas a traer al lugar de la casa de la maestra por la misma condición de valoración que tienen las obras pero si estamos haciendo articulaciones para que hayan eventos conjuntos para que la obra en algún momento estén en envigado en ese camino vamos el otro asunto es que cuando la casa el doctor Juan Uribe quiere dar decir algo gracias presidente doctora Verónica y doctor Juan Esteban gracias por toda la información yo tenía pues como una inquietud y es ustedes ahora nos mencionaban frente a la intervención que le van a hacer a los monumentos que es muy valioso para los envigadeños el tema de Cristo Rey y el otro tema de la bota del día yo quisiera conocer fecha inicio y fecha de terminación de la obra tienen previsto ese cronograma y el presupuesto que ustedes ahora también lo mencionaban de 55 millones para atender estas dos necesidades ese presupuesto lo tienen ustedes o sale otra secretaría de obras públicas ellos son los encargados de ejecutar la licitación porque muchas veces encuentra uno dificultades tropiezos cierto cuando no depende directamente de una secretaría tan importante para la conservación de nuestro patrimonio como es la secretaría de cultura entonces si está en sus manos doctora Verónica pues sería un éxito total porque no podemos desconocer el interés que usted tiene el interés de Juan Esteban en atender rápidamente este tema del patrimonio de nuestro municipio en Vigado muchas gracias si consejal esos 55 millones corresponden a un rubro directo de la secretaría inicia esperamos que suscribamos publicación del contrato perdón el próximo martes si todo nos sale muy bien y termina el 15 de diciembre si eso ya ya es un hecho así concejal Juan Esteban quería también decir algo bueno buenos días gracias señora presidenta complementar un poco y mencionarles como varias cosas como lo decía la secretaria es directamente con la secretaría de cultura que se va a hacer este mantenimiento por 55 millones de pesos eso va a incluir como les decía hace un momento el retiro de toda la pintura el equipo de altura los respectivos andamiajes la impermeabilización de la escultura resistente a la intemperie de color blanco hueso la aplicación de cera transparente retocar placas demoler bases y reconstruir y retirar el jardín para volverlo a organizar el cetro en la mano izquierda que tiene el cristo rey que está elaborado en plastilina también se le va a hacer un vaciado en cera perdida y en resina se va a instalar y a pulir los adobes se retira la placa posterior y se va a reemplazar por una placa de mármol con letras en bajo relieve de color negro con iguales especificaciones al interior vamos a impermeabilizar la base de la jardineria y de la parte inferior de las bases que sostienen la escultura a instalar el granito se va a embellecer la corona y asegurar en la cabeza se van a limpiar las láminas y a retirar toda la oxidación y se van a volver a pintar por las respectivas láminas con las limpiezas que requiere ese es como ya el detalle de la intervención que va a tener Cristo Rey y lo que ya les comentaba también con la Virgen de la Concepción que está hecha en ese mármol de Carrara aquí que retirarle por una persona experta la pintura para no deteriorar ese mármol hacer después un pulimiento y conservación para recobrar el color original del mármol y hacer la restauración de la base retomando también el tema de esa plataforma digital por primera vez vamos a tener en Envigado una plataforma que va a alojar todos los bienes inmuebles de interés cultural del municipio de Envigado donde va a estar toda la información histórica donde también va a estar disponible las investigaciones que hemos hecho hasta la fecha y adicionalmente vamos a tener otro micrositio para las manifestaciones como es la cultura silletera el tema de la Semana Santa entre otros y como les mencionaba la secretaria con el arquitecto restaurador que va a presentar el diseño de la propuesta de intervención al muro de Casa Blanca también va a ser el plan de mantenimiento de la casa consistorial tenemos un reto muy grande en la parte patrimonial es que se crea una dirección y entonces hay que entrar con una carpintería que no se ve mucho que es todo el sistema de gestión de la calidad toda la estructura organizacional bueno todos esos factores internos que no son muy visibles pero acto seguido estamos en exploraciones con universidades especializadas en temas patrimoniales para poder tener un modelo de gestión patrimonial que es el punto de partida es el que marca la ruta porque hay mucho desconocimiento sobre el patrimonio a través de esta plataforma los ciudadanos van a consultar toda la información patrimonial van a poder hacer las reservas para ir a visitar Casa Blanca para visitar Casa de la Cultura para hacer rutas turísticas patrimoniales para solicitar para visitar el Museo Arqueológico de Envigado para solicitar espacios en Casa de la Cultura y también en Casa Blanca porque tenemos una apuesta a la que le estamos trabajando y es que los bienes de interés cultural sean autosostenibles que generen los recursos para que estos puedan ser invertidos en el mismo bien pero esto es otro camino que tenemos que recorrer después de tener el modelo de gestión patrimonial ¿por qué? porque debemos de tener unas cuentas específicas unos rubros donde puedan llegar estos recursos y el dinero que generen estos bienes de interés cultural sean reinvertidos en estos mismos bienes patrimoniales garantizando que las comunidades educativas y la población envigadeña pueda acceder de manera gratuita pero que las empresas también puedan hacer uso de estos espacios y también y los extranjeros puedan hacer aportes voluntarios que permitan como este propósito donde cada bien de interés cultural incluso tenga un brochure que podamos ofrecer al sector privado para fortalecer financieramente estos bienes entonces las apuestas y los sueños son muy grandes pero vamos paso a paso teniendo en cuenta también las limitantes presupuestales destacando como el señor alcalde pues ha estado al pendiente de que sigamos fortaleciendo la parte patrimonial hay unas realidades presupuestales que vienen desde el orden nacional como lo mencionaba la doctora Verónica se reducen los presupuestos de patrimonio desde el ministerio pero seguimos trabajando en el tema muchas gracias bueno muchísimas gracias por la presentación a Juan Esteban Pajón también por hoy domingo estar ustedes dos aquí valoramos mucho que hayan aceptado esta invitación y a la Secretaría de Cultura un agradecimiento enorme de parte de esta corporación por ese acompañamiento que siempre ha estado con nosotros por esa deferencia para cualquier evento por ese acompañamiento y ese apoyo que ustedes siempre nos han brindado gracias en nombre de la corporación y bueno gracias por esta presentación tan importante que nos hicieron el día de hoy doctora ¿qué pasó? doctora Juliana sí doctora Juliana muchas gracias no era para agregar un poco y con un aporte que nos hace acá un ciudadano envigadeño frente a lo que menciona el doctor Juan Pablo Montoya que el mayor atractivo que tiene el cementerio envigado es la forma en trébol que inclusive desde el aire se nota pues bastante bonita interesante para agregarle ahí doctor Juan Pablo gracias doctora Paula continuemos con el orden del día sí señora segundo lectura de comunicaciones hay una comunicación registrada en la secretaría demos lectura envigado 3 de noviembre 2022 doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar presidenta del consejo municipal envigado cordial salud Carlos Augusto José Betancur identificado con cero de la ciudadanía 7567451 como concejal del municipio envigado me dirijo a usted respetuosamente con el fin de informarle que no asistiría a la sesión plenaria ordinaria del día del domingo 6 de noviembre de 2022 ya que motivos personales me impiden estar allí por su atención y comprensión mil gracias atentamente Carlos Augusto José Betancur señora presidenta no tengo más comunicaciones continuemos con el orden del día si señora tercero observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las seis y media de la tarde seis y media pm feliz día para todos y para todas sí señora gracias